¿Sabías que el capítulo 17 del primer libro de Samuel es uno de los relatos más emocionantes y conocidos de la Biblia? En contraste con el temor que invade a los soldados israelitas, David, un joven pastor, muestra una fe impresionante. Él se ofrece como voluntario para enfrentar a Goliat, confiando en la ayuda de Dios y recordando cómo Dios lo ha protegido en el pasado mientras cuidaba de sus ovejas. La historia de David y Goliat es una fuente de inspiración. Nos enseña que la fe en Dios puede superar el miedo y la intimidación. David eligió confiar en Dios y no en las armas convencionales, enseñándonos a ser espirituales sobre la fe, el coraje y la dependencia en Dios en momentos de desafío.